Esta familia es muy pasada. Y Carolina, hace muy poco, posó para una revista. Lo que decías... No te creo. Desnuda. ¡No! ¿Tienes la imagen? Sí, por supuesto. ¿A qué revista? Veamos. ¡Oh! Ahí está. Esos artistas son artistas. Es un artículo completo. ¿Sabes que esa foto es demasiado linda, muy elegante, muy linda? ¡Carola, es preciosa la foto! ¡Ah, gracias! ¡Preciosa! Esto fue para la revista de... La tipografía de letras, ¿cierto, Carolina? Sí. Para la revista de viernes, que en el fondo tiene una sección que se llama Los Viernes al desnudo. Y obvio que a uno le da una gran vergüenza verse aquí en la pantalla así grande. ¡Ay! Y yo... Pero... Me encanta la tipografía. ¡Qué cítico! Estaba mirando la gráfica. ¡Dala, la loca! Mirá, es que eres muy bonita. Tienes un cuerpo precioso. Si hubieras tenido... Si hubieras estado con kilos de más, con rollitos, celulitos... Y todas esas cosas. ¿Hubieras también aceptado que te sacaran la foto? Sí, yo creo que... Mira, lo que estaba hablando recién la milla, la aceptación es fundamental. Primero para poder actuar. Si yo no me quiero, no me conozco, no sé quién soy, es muy difícil poder actuar e interpretar cualquier personaje. Entonces, de ahí desnudarse y sacarse la foto no... Para mí no es tema. El cuerpo... O sea, creo que el cuerpo, en el caso de los actores, es una herramienta de trabajo. Entonces... Yo parto de la base que hay que cuidarlo. Por ahí parto. Tiene una curvatura preciosa. Te lo digo... Ay, oye, Claudio, está porno de... Pero no... Lo digo con respeto. Sí, la idea de... Papá, la abuela. Claudio, lo digo con respeto. Salió a ti, compadre. Tenía un cuerpo privilegiado. Tenía un cuerpo privilegiado también. Y ve... Oye, no... No, no. Estoy leyendo lo que pusiste ahí. Además, lo hemos hablado varias veces acá. Mira. Muy bueno. Mira el contexto de esta fotografía. Dice, me preocupa la violencia a las que nos estamos acostumbrando como sociedad. Sobre todo en las redes sociales. Hoy todos tienen la verdad. Todos tienen un juicio, a veces muy extremo. Hoy te equivocas en algo, alguien te graba, te sube a internet y se genera un linchamiento público, a veces irracional, desmedido e innecesario. Creo que hay otras formas de canalizar ese sentir y no necesariamente es con violencia. Es que no te puedo encontrar más razón. Pero... Te felicito por ese mensaje. Porque además no es una foto por un rato. ¿Pero lo dijiste por algo en especial? Lo dije porque en el fondo después te preguntan una reflexión, una frase y justo se me vino la violencia porque de verdad creo que la red social siendo un gran instrumento también genera mucho odio, mucha violencia. Y creo que siendo instancias que uno puede compartir, donde uno se puede informar, se puede contrainformar, también uno puede generar mucho, mucho daño. Oye Gabriela y tú, porque obviamente en el boom de tu carrera no existía esto de las redes sociales. O sea, a uno se le acercaba una persona y te decía si le gustaba o no le gustaba algo. Pero por ejemplo, hoy día las nuevas generaciones se ven enfrentados a este tipo como de más violencia en el fondo, como que la gente llega y tira y dice lo que... ¿Qué te parece a ti? Mira, la que la gente hable en la calle a uno, hay tal como tú dices, cosas simpáticas y cosas que no lo sé. Sí. Una vez me tocó a mí una señora, yo iba muy preocupada porque César estaba muy enferma, mi nariz. Y entonces iba muy apurada y preocupada y la señora se puso a hablarme al lado, yo no le entendí y le hizo seguramente algún que esto a lo mejor incluso feo o brujo o despectivo. Sin querer. Y ella se puso durante mí y me retó. Me dijo, ¿cómo es posible que uno que las admira tanto y las sigue y usted se pone así, qué sé yo, tan enojada? Y yo no supe cómo reaccionar porque era cierto que yo estaba, no enojada, pero sí estaba... Tenías una preocupación. Por la cabeza en otro lado. Claro, estaba muy preocupada. Como cualquier ser humano. El dolor que yo llevaba, ¿no? Y lo único que fue que le tomé los brazos y le dije, perdón, 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 pero seguí nomás porque estaba metida en mis asuntos. Pero esa ha sido la única vez que me han, digamos, no atacado ni agredido, pero se han enfrentado. Oiga, Gabriela y Claudio, ¿qué les pasa cuando ven, por ejemplo, la imagen de tu hija o de su nieta mostrando el cuerpo ahí? A mí me da mucha ternura. La quiero mucho. Lo mismo dice Claudio. Claudio dice lo mismo.